Tiene la deferencia de atendernos el doctor Carlos Esteban Más Vélez, que es candidato a consejero del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal en la lista que acompaña a su actual titular, el doctor Ricardo Gilabedra. Doctor Más Vélez, Mario Nacinovich, es mi nombre, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Al contrario, muchas gracias por el llamado y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Carlos, como lo venimos haciendo a lo largo de usted escuchar, nosotros estamos en el aire con nuestras producciones independientes hace más de un cuarto de siglo, acompañándose también institucionalmente al funcionamiento del colegio. Una vez más, va a haber elecciones el 16 de abril, ¿es así? Así es. El 16 de abril, efectivamente, de 8 a 18 horas, están convocados, todos los matriculados, votados. Bien. Vamos a... Primero, los detalles un poquito instrumentales. Hay que tener la matrícula del día, el horario de votación, el lugar, obviamente, el colegio en corrientes, ¿no? Exactamente, sí. El horario es de 8 a 18. Efectivamente, ese padrón está cerrado con los que estaban con la matrícula del día, son alrededor de 79.000 matriculados que están habilitados para participar en la elección. 79.000 matriculados. Efectivamente. Y, bueno, hay tres listas presentadas. Sí. La lista unidad, que es la que actualmente conduce el colegio, que lleva nuevamente candidato a presidente al doctor Ricardo Silva Guerra, la lista de gente de derecho, que es quienes condujeron el colegio durante 16 años anteriores al lujo de la lista de unidad, que lleva a Caneta Patricio Sota, y la otra lista, que es una lista básicamente de abogados del Estado, que lleva como candidato a presidente a Rubén Ramos. Ya se presentó en las últimas elecciones. Y, en definitiva, son las mismas tres listas que se presentaron en las elecciones hace dos años. Bueno, ahora la pregunta, doctor Masveres, es ¿por qué los abogados tienen que volver a elegir al doctor Gilabera? Bueno, a ver, el doctor Gilabera se unió en un contexto muy particular. Recordemos que el colegio y la asempa, en realidad, la Argentina, salía, venía, saliendo de la pandemia. Un colegio que había estado cerrado durante todo ese proceso. Ese fue, bueno, uno de los principales cuestionamientos que nosotros hicimos desde la oposición. Los momentos en los que más los matriculados necesitaban de un colegio en presente. Ustedes recuerden que, en medio de la pandemia, los estudios estuvieron cerrados, los tribunales cerrados durante muchísimos meses, obviamente afectando el ingreso básico de los abogados, ¿no? Bueno, tocó abrirlo, como decía, en un contexto post-pandemia, donde el ejercicio profesional cambió enormemente. Se digitalizaron los procesos, se habían cerrado un montón de estudios, que no volvieron a abrir todo el cambio de ejercicio profesional. Bueno, entonces hubo un desafío de reconstruir un colegio, o sea, reabrirlo y reconstruirlo acorde a las necesidades de los matriculados que presentaban en ese momento, ¿no? Recuperar espacios comunes, salas de coworking, mejorar las salas de profesionales, digitalizar todos los trámites del colegio, bueno, el desarrollo de una app que permite tener todos los servicios del colegio desde una aplicación que bajamos todos desde nuestro teléfono celular. Y, por supuesto, después, además de un sinnúmero de actividades académicas, que también es uno de los pilares que la gestión del doctor Gilabera puso como prioritaria, es decir, la capacitación continua, porque hace aún mejor desarrollo profesional, hay mejores herramientas para ejercer la función de abogado o abogada. Y, en tercer lugar, la defensa de las circunstancias profesionales y de las condiciones de trabajo. En todo esto, en los números avances, como es la UMA automática, para quien no sabe la regulación de los honorarios de los abogados, que es una medida que se llama UMA, bueno, esto siempre fue un problema porque la Corte, como va atada a los incrementos salariales de los empleados judiciales, la Corte siempre lo ha dado con mucho retraso, bueno, gracias a una gestión que hizo el doctor Gilabera, se logró que sea automática, eso fue un gran avance, entre otros que se han conseguido mejoras del sistema de flexión, que, bueno, para quienes no se escuchan y no saben de qué estamos hablando, es el sistema mediante cual tramitan hoy los expedientes judiciales. Entonces, las razones son porque se recuperó el colegio, porque se le ofrecieron herramientas necesarias a los abogados, porque, además, Ricardo Gilabera demostró ser el mejor defensor de la abogacía ante cada instancia en la que tuvo que hacerlo, ante el Poder Judicial y, sobre todo, ante el Consejo de la Magistratura y la Corte, como cabezas del Poder Judicial, ante el Congreso, cuando hubieron iniciativas legislativas que agredían, de alguna manera, las incumbencias profesionales, y, de hecho, bueno, un trabajo muy minucioso que permitió construir una mayoría que acordó que esos temas iban a ser sacados del proyecto y hoy creo que no van a volver a ser incluidos. Y, por último, bueno, la acción judicial de inconstitucionalidad que se planteó por la reforma de la ley de lavado, que básicamente pone en crisis el secreto profesional, que es una de las cuestiones principales de la confidencialidad entre abogado y cliente. Y, bueno, ahí también estuvo presente el colegio en esa defensa. Así que creo que se hicieron enormes avances y que me parece que sería muy conveniente para la matrícula darle continuidad a este proyecto y por eso creo que acompañarlo y votarlo a Ricardo Sillavera no solamente es un reconocimiento de lo hecho, sino también una apuesta de lo que se puede seguir haciendo a futuro. Bueno, Carlos, vamos a recordar nuevamente fecha, lugar y horario. Bueno, bien, la elección es en el Colegio Público de Abogados el 16 de abril, de 8 a 18 horas, se vota con documento o matrícula y obviamente en la página del colegio van a poder encontrar la mesa de votación. Y, por último, a veces es muy importante participar, ¿no? A veces se menosprecian, digamos, los resultados, que uno cree que da lo mismo una cosa o la otra, pero por sobre todas las cosas, insisto, me parece que es importante comprometerse, informarse y participar del colegio. Es que cualquiera sea el resultado, la sola participación, como también a nivel nacional, la democracia, obviamente se fortalece por la decisión de los ciudadanos en el caso nacional y los matriculados en el caso del colegio, ¿no? Por supuesto. Dota de legitimidad a las conducciones del colegio en este caso, como bien dice usted también a ningún alquil de Argentina, votar la de legitimidad permite tener mucha más fortaleza a la hora de hacer los reclamos y los planteos necesarios para mejorar las condiciones de trabajo y el ejercicio profesional. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Acerca de la fecha vamos a volver a recordar este tema, ya sea con alguna participación de ustedes o, obviamente, durante nuestro programa. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está el doctor Carlos Esteban Mas Vélez, que es candidato a consejero en la lista que encabeza el doctor Ricardo Gil la Vedra. Gracias. Gracias.